El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitará mañana el nuevo ordenamiento de las paradas de colectivos en Plaza Miserere, en el Barrio de Once, con el objetivo de ordenar y agilizar el tránsito en esa zona. La Secretaría de Producción y Servicios Porteña aseguró que las obras habían comenzado en enero con la ampliación y prolongación de las plazoletas ubicadas en Bartolomé Mitre y Ecuador para generar más carriles de circulación. Con esta modificación, a partir de mañana comenzarán a funcionar 6 carriles de 3,45 metros y otros 2 de 3 metros cada uno. Además, se construyó una nueva dársena para taxis ubicada sobre Bartolomé Mitre a la salida de la estación de tren con capacidad para 6 taxis en espera. En una tercera etapa, se prevé la colocación de nuevos refugios peatonales, la renovación del alumbrado público y el señalamiento vertical y horizontal de toda la zona que circunda a la plaza.